Estos son algunos de los policías que murieron en el peor atentado que ha visto Bogotá en los últimos años. Y el ataque ya tiene responsable el ELN. La operación realizada contra dichas instalaciones y tropas es lícita dentro del derecho de la guerra. No hubo ninguna víctima no combatiente. En una marcha, cientos de personas salieron a las calles a protestar contra la violencia. Pero los mensajes fueron diversos en una sociedad polarizada. Unos rechazaban la guerra, otros pedían profundizar la lucha contra el terrorismo. El presidente Iván Duque, del partido opositor a los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, dijo que su país no se rendirá. A los pocos días de asumir el poder, congeló los diálogos que llevaban 17 meses con la más grande guerrilla activa de Colombia, el ELN, autora del atentado. En un mensaje desde una iglesia central en Bogotá, dijo que el ataque había sido irracional. La violencia irracional de quienes desprecian la vida y buscan someter a la democracia y a la justicia en Colombia, nos golpeó en lo más preciado de cualquier nación, su juventud. El grupo insurgente del ELN, fundado por estudiantes marxistas y liderado históricamente por curas católicos radicales, reiteró su llamado a retomar los diálogos. Pero el ambiente en Colombia, luego del atentado, ha cambiado. El presidente dijo que su país no será extorsionado por el terrorismo. La paz total en Colombia luce cada vez más lejana. Vamos a comerse.